... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. No, ya hemos hablado sobre esto y tampoco es la primera vez. Es verdad que si ganan los demás tienes cierta presión y si no ganan tienes la obligación. Pero de todas formas tienes que ganar. El resultado de ayer no es bueno, a ver los resultados de hoy cómo son. Pero lo que más nos importa es ganar nosotros y yo creo que ya no es una excusa. Jugamos lunes, ya hemos jugado muchos lunes y lo que tenemos que hacer es un buen partido y ganar. Bueno, pues no lo sé. Por nuestra parte me gustaría que el equipo recuperase un poquito esa fluidez. Pues esas ideas tan claras de ataque sobre todo y luego que fuésemos igual de competitivos que fuimos como contra el Valencia. Y luego pues a partir de ahí el Almería no sé qué va a proponer. Es un equipo que está abajo también, que necesita ganar y vamos a ver cómo sale. No, si fuese ese el antídoto diría todas las semanas. Pero no, es verdad que ha estado un par de semanas un poquito más bajo, pero es normal. La gente de ataque al final tiene que desbordar, tiene que hacer goles, tiene que hacer muchas cosas. Y es normal que siempre no esté al mismo nivel. Pero bueno, yo creo que esta semana tan larga le ha venido muy bien y espero que mañana sea decisivo también. No sé, puede ser, puede ser, pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es que nos gustaría llegar a Europa. Que para llegar a Europa tenemos que sacar todavía bastantes puntos más. Y lo que tenemos que hacer es defender ahora la quinta plaza. Y si defendemos la quinta plaza y sacamos puntos, pues estaremos en la pelea por el cuarto puesto. Pero no nos fijamos en quién es el cuarto. Yo creo que no es tierra de nadie. Quedar, estar quintos o sextos yo creo que es un éxito, ¿no? Y poder llegar a Europa, ¿no? Puede darse la circunstancia de que el que te precede esté un poquito más lejos y el que te sigue también. Pero eso yo creo que no es estar en tierra de nadie. Bueno, que la necesidad que puedan tener, que puedan hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y que juegan en casa y que para ellos es un partido decisivo, ¿no? A partir de ahí creo que es un equipo que perdió en casa el último partido contra el Sevilla, pero llevaba cinco partidos sin encajar ningún gol en casa, ¿no? Incluso ganando al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que no va a ser fácil, pero nos queremos centrar más en lo nuestro, respetando al rival. Puede ser, porque ellos están en puestos de descenso, incluso con el empate seguirían en puestos de descenso. Y al final los equipos, cuando quieren salir del descenso, lo que piensan es ganar en casa, ¿no? Hay diferentes formas de poder ganar también y vamos a ver ellos cómo salen, pero nosotros tenemos que ser protagonistas y hacerlo nuestro. Bueno, en los últimos partidos así ha sido, ¿no? Pero bueno, hace tres semanas estábamos hablando de que era igual el mejor momento, ¿no? Después de ganar al Barcelona, ¿no? El fútbol es muy cambiante, depende del rival, del partido, de las sensaciones. Y bueno, tanto Vela como el equipo yo creo que ha demostrado que sabe jugar bien al fútbol y lo que entendemos es que después de esta semana que hemos preparado bien el partido y hemos tenido días para recuperarnos bien también, que mañana demos nuestra mejor versión. Sí, si te fijas en los partidos de ayer o en los partidos de los últimos días, al final no hay tanta diferencia entre los equipos de arriba y abajo, porque todo se juega mucho, porque las fuerzas también pueden estar más justas en ese sentido. Y bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro juego, pero sabiendo que no es tan fácil encontrar esa fluidez y que hay un rival también que te da más complicaciones. Bueno, yo creo que siempre hay que primar antes el resultado, ¿no? Y está claro que tenemos una serie de jugadores que al final tenemos unas características de juego y si hacemos ese juego estaremos más cerca de ganar, ¿no? Pero si no podemos llegar a esa brillantez, siendo competitivos, también podemos ganar como lo hicimos el domingo pasado. Bueno, pues muchas cosas bien, ¿no? Hoy en día nadie te regala nada y bueno, a ver si podemos hacer nuestro juego de ser brillantes y también ser competitivos y conceder lo mínimo al rival. Tenemos que ganar fuera de casa también si queremos estar arriba y pelear por objetivos ambiciosos, ¿no? Es verdad que en casa normalmente sacas más puntos, pero bueno, fuera no podemos... Tampoco pensar que no podemos hacer puntos y ahora tampoco estamos pensando en el partido de los Asuna o si tenemos dos de tres fuera, ¿no? Solo pensamos en Almería y en ganar mañana. No, lo que queremos es ganar en Almería y luego sabemos también que, como he dicho antes, nos jugamos el 30% de lo que queda de liga en esta semana, en estos siete días, ¿no? Entonces tenemos que sacar puntos, ¿no? Y si sacamos puntos, pues no sé si estaremos más cerca del cuarto, pero igual el octavo está más lejos o nos consolidamos en la quinta posición, ¿no? Nosotros vamos a sacar nuestros puntos y a ver si los rivales fallan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!